¡Hola! 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 Casa fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón! ¡Hola! 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 Ya lo ves, más que nunca hace vibrar una luz y una energía, una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar. El ritmo sube ya, parte y nunca más se para, un tren lleno de emociones que siempre nos corren. Dame tu mano y vamos, hacia nuestra fantasía. ¡Hola! ¡Hola! Así podemos volar y más arriba llegar, entonces ven a bailar y cantar. ¡Hola! 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 Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. ¡Hola! 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 Una mágica aventura que estás en portaventura. Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón. ¡Hola! Tú y yo, caballeros para ti o bandidos por la ley. Por un día podemos ser piratas, magos o hobo boys. Es un sueño y mucho más. Si me crees tú lo verás. Serás todo lo que quieras, juegas sin parar. Dame tu mano y vamos, hacia nuestra fantasía. ¡Hola! ¡Hola! Así podemos volar y más arriba llegar, entonces ven a bailar y cantar. ¡Hola! 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 Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. ¡Hola! 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 Una mágica aventura que estás en portaventura. ¡Hola! 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 Más bonita es la vida, a quien porta aventura. ¡Hola! ¡Hola! Esta fiesta de sol y marcia nunca terminará. ¡Hola! 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 Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. ¡Hola! 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 Una mágica aventura que estás en portaventura. Canta fuerte sigue el ritmo de la música que está en tu corazón. ¡Hola! 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 ¡Hola!